¿Pasa algo? A ver, ¿cuál es tu flow? A ver, siéntese para peluquearlo, ese es mi flow A ver, ñaño, aquí estamos con el dueño y la peluquería, ¿sí o no? Mi pana, a ver, aquí mi pana corta con estilo Le corta a todos los pandilleros de Puerto Viejo Pandilleros pero en buena onda No pandilleros delincuentes, sino pandilleros La gente que le gusta el swing, ¿sí o no, ñaño? Así es, don Mario Aquí metiéndole, gracias a Dios Sacando adelante el talento que Dios ha dado, pues no ¿Qué corte nomás hace? ¿Qué corte es ese? Aquí este es el corte de plancha Este corte parece nido, nido de paloma Lo que pasa es que no está terminado todavía ¿Qué corte se llama ese corte? Corte de plancha ¿Qué corte nomás hace? El que pide al público, aquí le hacemos cualquier dibujo Cualquier rostro, cualquier visaje en la cabeza ¿De qué hora nomás tiene aquí? De ocho y media a seis y media a la tarde ¿De ocho y media a la noche o de la mañana? De la mañana, pues ya, ya a la noche es para dormir ¿Dale ubicación a dónde está, ñaño, para que vengan los clientes? En la calle Quito, entre Chile y Avenida Manavia La calle más bacana de Puerto Viejo recién la están poniendo en Chévere ¿Y tú eres también pandillero o no? No, no, no Gracias a Dios me rescató de aquí, de las calles el Señor Y me ha dado esta oportunidad de trabajar, pues y... Ay, ya chévere, ¿sí o no camarero? ¿Ya no? ¿O sí? Ay, ya chévere Vamos aquí a mi otro pana, mi amigo, ¿cómo te va, ñaño? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aquí hay un dibujito al pana que me pidió otra edad Mira, ¿ves? ¿Cómo se llama este corte? Escribado con una letra, como... Un invento mío Ah, chévere, ñaño ¿Y qué tal se siente, ñaño? Claro, bacanísimo, pues De Santo Domingo le voy a buscar al más especialmente Ah, ¿qué tal? Claro, para peluquiames, sí ¿De Santo Domingo de la... De los Sácheras? Ah, no, ¿eh? De Santo Domingo, ven acá con tu lujo ¿Qué tal, hermano, peluquón? ¿Este más de peluquón? ¿Este más de peluquón? Ay, chévere, ñaño, felicito ¿Por qué no me haces tú aquí? De todo, plancha, de todo, todo lo que piso Mira, a la gente Acá, hermano, el pelo, a ver, mira, también se ha hecho, ¿qué dice ahí? El flow, chévere Chévere, ñaño, te felicito El planchazazo, eso ya ¿Planchazazo? ¿Por qué te cortas el pelo así? Tú ya eres viejo Es que mi muero tiene plancha, pues ahí planchamos El lobo se sacó de así Ya, mi lobo, chévere ¿Sí, ve? Así es la gente de Puerto Viejo Yo me despido, ve Bailando mi ritmo Porque yo soy... Yo bailo feo, pero ahí... Ahí bailo ¿Sí, sabes? Porque en Puerto Viejo Siempre pasa algo Siempre pasa algo Siempre pasa algo